bienvenido a mi canal espero que me estoy poniendo cómodo bienvenido a mi canal me llamo codi bienvenidos a desolate bueno parece que tenemos aquí a ver si no acuerdo cómo era comer nueve unidades beber dos unidades y curar cinco unidades esto está al 100% cura caliente pero el que estaba mano rota trauma es muy grave ves y si hago esto qué has venido a pegarme él ha venido a pegarme yo no le he pegado vale era el control qué pasa este se me ha dado para dónde va o sea yo estoy aquí tranquilamente rebuscando las cosas y vienes tú a pegarme no dónde vas tú puedo creer algo bueno podemos esto a cero vale algo más podemos crear por aquí nada menos auxilios armadura clavos alcohol y alambre de púas vale es que no sé pero yo creo que no tengo algo roto otra vez bueno beneficios a estudiar beneficios un pasillo y viaje no 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 un agua reciclar y reciclar nos hemos quitado basta no me digas me he escuchado eso chicos bueno ya puedo correr la hecha se me está rompiendo y no se espera bueno eso sólo se puede hacer la odera creo vale tenemos que ir a 25 metros pero yo quiero ir ahí a ver a ver no puedo enviar no puedo enviar nada me caigo en la luz que es justo Joder, ya es el segundo susto que me pegan, ¿sabes? Bueno, supongo que tengo que reciclar la pesa, porque la pesa debe pesar. ¿Cuánto pesa esto? ¿Un kilo solo? Bueno, pero de todas formas reciclamos. ¿Y esto? Bueno, es que no sé si voy a necesitar la sartén para hacer algo. Diario actualizado. Una de dos. Vale. Tomaremos todo. Tomar 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 todo. No, no, no. Vale. ¡Eh! ¿Tú qué haces por aquí? ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿vender? ¿Qué te puedo vender? ¿Qué precio tenemos? Mesa de trabajo. Reparar, búsquedas, transformar. Transformador, encontrado, ventilador. Vale. Me inter... ¿Tenías aquí algo que yo quería? Pues nada, ahora no quiero. Ahora. Chao. Pues vamos a aprender los planos, pero... Pero rapidísimo. Hemos cogido unos planos, a ver dónde están. ¿Dónde están? Los acabamos de coger. A ver. Yo no los veo, tío. ¿No se ha acabado de coger? ¿O lo hemos aprendido solo? ¿Directamente? Acer, herramienta básica, no de armas. ¿Camión qué es esto? ¿Esto es lo que hemos aprendido? No. ¿Qué narices es? Yo me voy de aquí, tío. Que me ha entrado hasta canguelo. ¡Ostras! No voy a decir ninguna palabrota. Pero... Se lo está ganando, tío. Se lo está ganando. No hay nada más. A reciclar, toca. Mira, esto, reciclaje, esto, reciclaje, esto, reciclaje. No voy a usar esto para qué es. Cura, afecciones. A ver. Porque yo tenía afecciones, a ver si me las cura. ¿Esto qué es? No sé lo que es. Tiene especial... Grañones. Es que no sé ni lo que es. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me estoy bebiendo? ¿Lejía? ¿He bebido lejía o el agua, no? Porque parecía un poco... ¿Ves? Cuando hace la limonada no es eso. No. Algo malo me he tomado, seguro. Bueno. Joder. Estoy cagadito. Espera. Que yo quiero primero esto. Tenemos que volver al lugar. Vamos por aquí. Espera. Déjame ver el mapa. ¿Qué es esto? Es que no sé lo que me señala ahí hacia el 31 ese. No sé qué es. 28, 27 metros. Me vas a estar gritando tú. Qué narices. Ah, si están... Me vas a estar gritando tú. Y esto es que, es que además es carne, ¿sabes? Mmmmm Mmm, vale Limonada Usar, curar, nueve unidades, estoy asustado Vino, esto es un más diez, usar Vale Ay, se me olvidaba No A ver, hemos cogido una especie de arma, ¿qué es esto? Barra de refuerzo A lo mejor hace mucho más daño que esto, esto lo voy a reciclar Y me voy a equipar con el palo Vale Vale Venga Vale, deja de asustarme de esa forma, por favor Vale 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 ¡Esto! ¡Toma, lunático asqueroso! Ni me lo ha tocado. Le pillo ahí en la esquina. ¡Esto! No sé lo que hemos pillado aquí. Bueno, hemos pillado el trapo que nos va a cumplir. Bonito. No, prefiero eso. Prefiero hacerlo aquí. Que aquí sí lo veo. ¿Ves? Vale. Sin sed. Lleno. Normal. Y caliente. Estamos con unos beneficios. Bueno, a ver qué beneficios. Y solo hemos roto un poquito, eh. Y bueno, vamos a coger todo. Todo. Eh. ¿Qué pasa? Se me ha bloqueado. ¡Se me ha bloqueado el tío! ¡Oh! ¡Ostras! 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 hay que empezar a reciclar porque me van a pegar una paliza tenemos 34 kilos pero bueno la muñeca yo sabía que iba para para reciclarlo lo que he cogido esto la grapadora también era para reciclar esto no aquí estoy escuchando ya alguien esto era para para reciclar tenemos 33 kilos todavía pero es que los hongos no sé para qué sirven tío venga no no iba a decir tiro esto no las balas tampoco esto que es es que algo tengo que soltar si no esto que es 32 con 8 y como estamos de vida vamos bien al principio no me puedo mover rápido y encima más que voy a coger todo esto es que tenerlo claro es que hasta que no me haga la mochila esa no vamos a poder para prácticamente nada es que estoy por reciclar esta si recicla la descarga y recicla la ya está ya está y aún así tengo sobrepeso todavía mira esto fuera en donde lo había visto esto también y además que voy a coger más cosas aquí tenerlo por seguro todo esto me lo llevo es que no lo voy a dejar aquí y se recicla todo y ya está espero que hemos cogido esto esto no hemos cogido tanto como para es que esto debe pesar no pesa tanto esto que es esto soltar y soltar qué es esto munición de escopeta la tostadora bueno lo que yo dos es que no mira otra vez la galleta y dos me 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 Token, el tipo que el sistema de tren tuvo que aceptar, cuando fue operacional. ¿Dónde encuentro este token? En la estación de tren de Spark. Es en sector C7. ¡Vale! Nueva búsqueda. Encuentro la estación de tren de chispas en el sexto y aquí el transformador hemos encontrado. El ventilador nos falta. Cuando encontremos el ventilador pues cuando encontremos el ventilador tendremos que ir aquí. Aquí. ¡Ostras! Pero ahora nos manda al otro lado. Ahora que me está haciendo cómodo. Porque por aquí no había nada, ¿no? Así que no veo nada desde aquí. Nada. No ves nada, ¿eh? Bueno, voy a poner... Nada. Vale. Pues nos bajamos. A ver si me deja hacer la bolsa cuando llegue ahí abajo. Ya verás. Yo me estoy comiendo ahora todo para quitarme peso. ¿Vale? Ligeramente hambriento. Venga, te vas a comer unas galletitas. Y ya está lleno, ¿no? Ah, pero no tengo nada para beber. ¿Vale? Aún... Porque... Me está entrando como de costumbre el canguele. Y no se había puesto la luz. Voy a coger la raqueta. Y con la raqueta solamente... Y ya... Vamos sobrepasados. Es que esos 10 kilitos nos viene de maravilla si conseguimos hacer la... Vamos a ver si podemos hacerla aquí. A ver... A ver... No podíamos hacer una mochila. ¿Dónde te creías que ibas? No podíamos hacer un sitio. No puedo hacer una mochila. No puedo hacerla. No puedo hacerla. No puedo hacerla. No puedo hacerla. Ahora. Es que no se lo... ¿Qué le pasa a mi personaje? Que no se mueve. Ahora. Hombre. Illuminático este. Vale, gracias. A ver, todo. No teníamos por aquí. A ver. Papas. Este. Vale. Eso me va a quitar algo de encima. Hacemos acero. Clavos. Vale. Vale. Y estamos ahora. 42 kilos. Llevamos 33. ¿Esto qué es? Esto se recicla. Se recicla. Bueno. Podemos curarnos un poquito, ¿no? Con el vendaje. Venga. Bueno. Podemos curarnos un poquito, ¿no? Vamos. No. Nada. Cada vez que nos... Volvemos aquí... Vuelve a ver gente. Se está quemando, quémate. Este va a ser más duro. ¿Qué es esto? Radio, arroz y paño. El paño, sí. Equipada. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está la radio? Aquí. Esta se podrá reciclar. No suponía, pero ¿para qué me pongo a reciclar? Si puedo ahora mismo ir con todo ello. Bien. Lo que sí vas a... Se vas a poner a fumar. Porque... Y un poquito de licor. Venga. Para entrar en temperatura. Ahí tenemos a otro. No puedo encontrar. No sé si... No sé si lo voy a encontrar o no. Quiero carne. Lo siento. Y no sé si... Con el hacha va a ser difícil. Estos bichitos no me atacan. Por lo que estoy viendo. No estoy mirando a ver si hay alguna puerta abierta. O si puedo pasar o no. Hola, bicho asqueroso. A ver qué hay por aquí. hemos subido de nivel vale pero ya sabéis que nos atacan igual si si nos ven beneficios evitar beneficios las duras condiciones de referencia fortalecen aún más tu cuerpo tu salud máxima aumenten a un 150% tus habilidades para crear armas mejorarán aumento tu probabilidad de obtener una reparación adicional tu cuerpo se preparó para almacenar más líquido tu nivel de agua máximo aumentó en 115 por ciento de momento de agua vamos bien porque se puede conseguir entonces estoy en una de estas dos voy a coger destreza ver comerciante esto no me interesa en la ciencia es complicada pero gracias al ensayo y error aumentas tus probabilidades de crear un componente es adicional a humana manufacturar está clarísimo la logística de momento de esto tu visión ha mejorado no está clarísimo a ver cuánto sube de almacenaje subido pero no sigo teniendo los 42 kilos no sigo con la linterna y además si me voy a meter aquí si dejo de mirarlo tío no he cogido no está vacío no 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 Ahí hay otra casa Aquí hay otra Voy a ir primero Y ahí hay otra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé las que tengo A ver Botellas A ver Tres, pero no sé si Si le doy más Coge alguna más O tenía tres, eh Si, cada vez que coges del fregadero Coges agua Pero este agua Creo que no está bueno Ah, mira Te quita esa luz Agua sucia Hay que hacerlo en el... Vale En la hoguera Que ya llevo Mucho... Siempre me confundo De botón Estas son las balas Esto es reciclaje No lo voy a reparar Solo voy a reparar En todo caso El hacha Vale Vale Gracias Bueno... Un poco... ¿Qué ha hecho en la muerte? 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 ¿Qué ha hecho en la muerte?